Música Pues miren señores, tenemos un león Ya les voy a estar contando la historia de este leoncito Pero el bebé tiene su hambrita, vean Ahí está comiendo su pachita, vean Ahí está su mamá dándole ¿Quién es su mamá? ¿Mi hambre? No, 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 no... Mi hambre Ya está pensando mal Empezamos, mas adelante lo van a estar viendo cuando haga la iniciativa exacta. Empezamos aquí en la entrada de Delaware porque venimos al Eastern. Venimos a agarrar aquí a la granja donde están todas las paquitas. Pues aquí está el Little Baby, este es el león que vamos a tener ahora en la casa. Primero Dios se los logre, miren. Va a dejar a la pelusa el tamaño. Ahora se le tiene que estar dando comida al bebé. Y les vamos a contar la historia. Que fue lo que pasó, venga. Tienes cinco galletas de nacido. Así es como comer lluevecito, miren. Vamos. 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 El bebé. Aquí están los bebecitos, ven. El gatito con el bebé. Miren. Uy uy uy. Miren como los picoteos. Uy uy uy. Los picoteos. Miren. Miren que bonito. Están tiernitos también, vean. Oh my goodness, miren, azul con verde. Miren, ahí están los bebés tiernos. Pues mis amigos, miren, antes de empezar, también vamos a comer algo rico acá en esta parrilla, vean. Aquí nos encontramos ya en el lugar de Delaware, miren. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O no se va a hacer? Aquí tenemos un par de pellejos, miren. Ahora lo vamos a hacer con una sazón simple. Miren, al estilo natural. Tenemos consomé de red, sal, pimienta. Así que ya vamos a ver ahorita. Pues mis amigos, miren, aquí le vamos a echar un poquito de pimienta, vean. Vean, así le vamos a dar su pimientita, miren. Vamos a echar su salita. Supieran el olor que tiene esto, señores. Una carnita solo así, miren. Pues aquí va la carne, señores. Miren, vamos a comer un pedacito de carne también. Así las tenemos ya. Bueno, mis amigos, pues llegamos aquí al lugar donde vamos ahora a reventar lo que es el día del carnaval a Pascua en Estados Unidos. Así que aquí le llaman el Easter. Miren, ya tenemos nuestros huevitos acá. Que vamos a andar desquebrajando, vean. Vean, vean. Qué belleza de color. Así que esto va a ser el carnaval que vamos a tener este día. Nos encontramos en el área de Delaware. Venimos, ya saben, desde Maryland, ¿verdad? Así que no pude terminar de hacerles el video por la cuestión de que miren cómo está el gran viento que hay. Entonces ahora vamos a ir a esconder los huevitos. Y escondiendo los huevitos ahorita ya es donde van a empezar los niños a venir a encontrarlos. Miren, ahí están queriendo hacer el cascarón o el huevo de oro, miren. Ahí se le van a meter 100 pesos, vean. Así que el que le encuentre se va a hacer de 10, vean. Miren, el huevo de oro. Ojalá que sea yo quien le encuentre. Vamos a ver, miren. Aquí están los cascaroncitos, vean. Para los que se encuentran allá, no sé si todavía hacen la tradición, pero... Ya van a empezar a ver cuando empiezan a quebrarlos en la cabeza, vean. Miren, te deje quebrarlos. Miren. ¿Qué? Suéltame. Suéltame. Se me escapó, miren. Pues ahorita está aquí la Silni ya agarrando sus huevitos que van a dar acá. Vean. Para empezar a quebrarles en la cabeza. Es la tradición que siempre hemos traído desde años, miren. Así que hoy vamos a tener acá el cascarón, vean. Pero sí que tienen que andarlo con cuidado, miren. Pues señores, miren. Ya tenemos acá listos las canastitas. Digamos, las bolsitas hoy. Miren cómo evoluciona el tiempo. Ya no son canastas. Ahora son bolsitas, vean. Ya las tenemos llenas para las niñas que van a ir a reventar las cascarones. La otra niña aquí también preparando sus cascarones. Y así que vamos a ir ahorita al área donde están todos allá, vean. Allá están todos, vean. Toda la familia está por allá. Para luego ir a quebrar la cabeza. Así que, ¿qué tienes que decir, Silni? Celebrando el día de carnaval en Easter en Estados Unidos. El bienvenido. Me gusta. Y así que, pues entonces ahorita, así que esto es cómo se va a quebrar el cascarón. Pues miren, señores. Vamos a tener que andar escondiendo los cascarones ahorita para que estos niños vengan, miren. Miren. Vamos a andar escondiendo estos otros también, vean. Vean, aquí. Pues así es como lo hacemos, miren. Para que estos niños vengan aquí. Andar buscándolos. Pues aquí se ponen unos que tengan y otros que no tengan. Miren, estos son los que traen dulcitos. Vean, no están escondidos, no nos lo van allá. Vean. Yo donde quiera los voy a andar tirando. Así que aquí los niños tienen que venir en la cacería de lo que es los huevos, miren. Esta es la cacería que le llaman ellos, vean. No creo que estén tan escondidos, ¿verdad? No creo que estén tan escondidos. Pues aquí están ya todos esperando el momento. ¿Ya están listos o no están listos? Sí. Ah, qué emociona que tienen, la verdad. ¡YES! ¡Ey! ¿Ya están listos o no están listos? ¿Ya están listos o no están listos? Sí. Ay, tíos, qué emociones. ¡Ay, tíos, qué emociones! Miren ya el... ¡Ey, Gerso! Ya está listo. Oh, sí. ¡Es un pequeño choc! ¡Ay, tíos! ¡Ay, tíos, qué emociones! ¡Ay, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a recoger el huevo! ¡Vamos! ¡No, pero no hay una esperada, no, no! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Pero esperamos! Ahorita van a aprovechar, miren, aquí está la primera. Aquí están los niños. Aquí están los niños, ya recogiendo, miren. Vean, allá va la otra niña corriendo. Vayan a buscar huevito. Aquí está usted, ya ven. Aquí viene, vean. Pues allá le caía la primera. ¡Es que te toca, Carla! ¡Te toca! ¡Ahí, don Gualdín! No me vaya a reventar. Allá, vean. Aquí está otro. Miren, anda desprevenido ahorita. Vamos. ¡No, pero! ¡No me vaya a ver! Agarrar de desprevenido. Allá van todos recogiendo. Ya. ¡Ay! ¡Víjate a Katherine! ¡No corre, miren! ¡Caterin! Que anda recogiendo ya en la cacería de huevo, miren. Vean. y andan vean los niños que son más inteligentes se van hasta el fondo miren ahí anda la Sidney ahí anda el Gerson andan el Gaten yo apuesto que la Catherine no agarró nada ahí no hay nada, donde están todos para allá a todos aquí, ven las mesas, los palos ay Dios Catherine puchica amigo allá sellaron el niño del Chumpe ahí todavía hay bastante que ni los han visto ya le están quebrando la cabeza yo por eso le quité pelón a los niños ahí anda la niña grande pegándole al chiquito ay Dios al Simón que le va a caer en el pelo por eso se lo fue a quitar ahí el pelón dice así que aquí andan ahorita quebrándola cuál fue el chiste este mira adelante miren ay esperé esperé yo no estoy esperando no lo estoy esperando a los niños a los niños ya encontraron el golden ¿cuál es? ¿Y aquí tiene dinero? ¡Hijuela! No sé qué es el tramo, pero... ¡Hijuela! Algo es el tramo. ¿Y dónde lo haces, Tessa? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡El Gerson le cayó! ¡Otra más! Le ha llovido sobre cascarones, cascaroneado. ¡El pobre Gerson ha quedado! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga cómo ha quedado el Gerson! ¡Sí que está demasiado! Se lo han de reventado todo. Vamos a ver, aquí anda, no, como que todavía anda la cabecita, que no le han dado ni uno. ¡Ay, me caí! ¡Hijuela! ¡Este fue cachetada, no fue cascaroneada! ¡Ah, los colochitos! ¡Vamos a ver, que se va a echar el pecado! No lo he hecho, vamos a ver. ¡Ay, no se lo quise echar! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Es que es una alemía! ¡Ela alemía, porque tú vienes primero a mí! ¡Ah, te atabaame, al carrer de este no te ves! ¡Venga a tocar! ¡Jajajajaja! ¡Es que nadie duele! ¡No calcate! ¡Si, nada! ¡Uy, ¡uy, uy! eso es lo que tienes que encontrar eso es lo que tienes que encontrar eso es lo que tienes que proteger ¡FOR YO! ¡Esp! ¡Esp! ¡Ah Puchica! ¡Esta bueno! ¡Dime algo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ve quien anda aquí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Cayaquillo! 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 ¡Que bueno! ¡Ven al final! ¡No! 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 ¿Quién se echó el pecado con la bebecita? ¿Ves? Yo creo que el nolo no le han quebrado ni uno todavía todavía no le han quebrado ni uno Allá van, al fin Es que ya donde va llegando le hace Dos huevos a la misma vez Tres Ni los míos no han salvado, pobrecito La propia hija la agarró Están salvando pero al final vos guarda los míos Ya me van a ver en acción Llegaré guerra porque le cae de tirar No, eso no tengo nada Y toma Tres 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 caigan encima. Allá va la dueña a pegarle al esposo, mire. O no, a la nieta. O sigue que le va a dar. Y el pelón se salva, mira. Dale, fue a pegarle a la esposa. Vaya, hoy sí ya le dijo que le ha quebrado una docena. Y el pelón se salva, digo. Por eso, dijeron, fiesta ya. Hoy sí, agárrenla, agárrenla. Todos allá, allá lo tienen. Aquí lo tienen, no se le vaya. Que no se le vaya. Agárrenla. Que no se le vaya. Agárrenla. Ya estuvo. Ya estuvo. Agarraron. Todos, caiganle. Que bonito pelo. Que belleza. Ah, me ha reventado. El juicio final. Eso, miren que belleza de cabello, miren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el mío que faltaba. Ya, a ver si ya se puede venir allá donde están todos. La bendicieron. Me lo debías, yo no te había hecho nada así, yo no te había hecho nada así, no te empezaste. Y usted venga para acá. Uy, yo soy camarógrafo, yo no puedo. Tienen que aguantar. Qué belleza de pelo le dejaron. ¡Nadie que la salve! Nadie, ya se la llevó el payaso ya. Así que señores, este es el carnaval que se vive acá en Estados Unidos en el día de la Pascua. ¡Nadie que la salve! Bueno mis amigos, pues así fue el día de hoy, este carnaval, vean. Así se vive el carnaval acá, chicos y grandes lo disfrutan. Bueno, pues no se les olvide que es el día de Pascua o el Easter acá en Estados Unidos. Así que miren, todos quedaron sin cascarones. Aún tengo un tractor. ¡Aún tengo! ¡Pues mis amigos miren aquí tenemos al bebé tomando su pachita! Pues la historia de él fue de que el cuñado trabajando lo encontró botado. Y antes de que le pasara la máquina Él lo recogió y teníamos que encontrarle un dueño Para que lo pudieran criar Porque apenas tenía como dos días de nacido A los cinco días botan el ombligo Y ayer lo botó Quiere decir que ahora tiene seis días En su día de Pascua Y aquí lo cargamos como un bebé Gracias a Dios que den buenas manos Porque todas las niñas lo están criando Todas las niñas Así que todas las pescadoras ya saben Ellas se turnan para poder estarlo Dando a su pachita Vean que bonito, bebecito, miren Esta es la historia del animalito este Así que ya tenemos la mascota